José Amedo, el que fuera subcomisario de policía en Bilbao, condenado a 108 años de cárcel por la Audiencia Nacional, de los que ha cumplido 12, la mitad en régimen abierto, acaba de publicar el libro Cal Viva, un relato donde desvela a través de su testimonio algunos detalles sobre los crímenes de los GAL. Al final de los años 60 y principios de los años 80, como comúnmente se ha denominado aquella época de plomo, era una época dura, intensamente dura, había muertos con frecuencia, de hecho como consecuencia de aquello hubo un intento de golpe de Estado a principios de los 80 y las fuerzas de seguridad del Estado estaban acosadas permanentemente, Francia protegía a ETA de una manera fundamental para su actividad terrorista y eran años que crearon mucha incertidumbre en las fuerzas de seguridad del Estado, en las fuerzas armadas y en la sociedad en general. El Estado francés les daba estatus de refugio a político primero porque España todavía estaba en una época preconstitucional, España no había entrado en el mercado común, tampoco los franceses esperaban, me imagino, en aquellos tiempos la evolución que iba a tener ETA y las consecuencias que iban a significar para España. El Estado francés, indudablemente, a lo largo de la historia, en esa época, es responsable de muchas muertes en España. La primera acción de los GAL en principio fue el intento de secuestro de la reche de Agüeñi, cuando secuestra a ETA político-militar rotaba asamblea al capitán de farmacia Martín Barrios. El secuestro de la Sia Zabala fue el día 15, mientras tanto también se estaba preparando el secuestro de la reche de Agüeñi. El error se lo pudimos atribuir al responsable directo en aquel momento de la Fuerza de Ciudad del Estado, que era el director de la Ciudad del Estado, que era Rafael Vera. Un error gravísimo fue implicar directamente en acciones de este tipo a miembros de la Fuerza de Ciudad del Estado. Para ese tipo de trabajo, luego, se vio que se empleó a otro tipo de gente, pero emplear a los miembros de la Fuerza de Ciudad del Estado fue un error tremendo. Me dice usted, si lo de secuestro de la Sia Zabala fue un error, le digo que, bueno, en aquellos momentos es relativo, es relativo, que debía o no debía haber pasado. Yo, desde luego, en ese acontecimiento no hubiera participado nunca, de la forma que se llevó a cabo. Y ya le he dicho, por otra parte, que los daños colaterales a los responsables políticos de los GAL le venían mucho mejor. Los GAL se crean, en principio, cuando Felipe González se siente impotente. A la hora de llegar al poder, se siente impotente cuando trata este asunto con François Mitterrand, compañero de Internacional Socialista, y le dice por actividad por pasiva lo que está sucediendo en España, que los franceses de los hombres lo sabían. Ante la negativa de Francia a colaborar, fue cuando Felipe González decidió la creación de los GAL. El GAL no se creó para acabar con Etatiros, eso es inimaginable. El GAL, Felipe González, lo creó, dio la orden de que se crease para sensibilizar al gobierno francés, trasladándole el problema a su zona, donde, al santuario de Tarra. Si le está hablando del problema y crea inestabilidad en la zona vasco-francesa, lógicamente se iba a prestar a colaborar. Como así sucedió, el GAL al final cumplió su función. ¿Ética y moralmente es correcto o no es correcto? Pues cada uno que piense lo que quiera. Si van a atentar contra algún bien modeta que estaba en algún lugar y había algún ciano francés y caía en el atentado, a los responsables políticos les venía mejor ese daño colateral porque implicaba la sensibilización del país vasco-frances que reclamase a su gobierno que expulsasen a los etarios del territorio. Con lo cual, la chapuza era lo que más rentable salía a los responsables políticos del GAL. Nada más llegar al poder, Jacques Chirac, a principios del 86, le pidió urgentemente una reunión a Felipe González en la cual le regó que cesasen las actividades del GAL que Francia iba a colaborar con España en la lucha antiterrorista. Efectivamente, barrón, azul y verde, pero dirigido y ordenado por el gobierno de Felipe González, es decir, GAL, Felipe González, participación de la Guardia Civil, de la Policía y del CESIT. Y, lógicamente, las fuerzas de seguridad del Estado seguro que aplaudían cuando había acciones y bajas en Francia de miembros de ETA. Pero también le voy a decir una cosa, yo he visto en Bilbao a gente de diversos partidos cuando se enteraron de que había sucedido algo en Francia, también la aplaudían, la aplaudían. Gente de diversos partidos, gente de la calle. Tengo esto en cuenta que tenían que pagar el impuesto revolucionario, que ellos vivían las consecuencias de las acciones de ETA. Al pueblo vasco siempre la sobró ETA. Al pueblo vasco puede llegar sin ETA a cualquier sitio. Siempre la sobró. Yo he visto morir en mi entorno a mucha gente. A mí mismo, la primera vez que me quiso asesinar ETA fue en el año 73, estaba Arregui, luego en el año 81, en el año 87, en el año 88. Las fuerzas de seguridad en aquel momento vivían una situación de incertidumbre, de acoso, de miedo. No se veían... La justicia no funcionaba como funciona ahora. Las fuerzas de seguridad tenían pocos recursos. Los vehículos que llevaban no estaban blindados. Estaban sometidos. No sabían si iban a estar vivos dentro de un rato o no. Evidentemente, cuando surge el GAL, a las fuerzas de seguridad del Estado les dio una emotividad especial. Les generó una emotividad especial. Se sintieron defendidos. Por lo menos, decían, a ellos también les pasa lo que nos hacen a nosotros. Pero eso era así en aquellos momentos. Y es un sentido humano, lógico y fácil de entender. ¿Qué ética y moral no debía haber pasado nunca eso? Pues posiblemente. Pero como pasaba lo que pasaba, pues sucedió lo que sucedió. Me he sentido abandonado. Por la gente, no. Por la gente, no. Por los responsables políticos del gobierno de Felipe González. No es que me haya sentido abandonado. Nos hemos sentido abandonados, utilizados, traicionados, utilizados y, lógicamente, nos han querido y lo han conseguido. Situar concretamente a Domínguez y a Mique Domínguez en esto no pinta nada, porque era un simple traductor, era un recién ingresado en la policía y no pinta nada. Se le aplicó una sentencia que jamás le hubiese correspondido contando la verdad. Nosotros no nos defendimos. No nos defendimos porque en principio teníamos un sentido de Estado quizás mal entendido. Los responsables políticos del local, desde Felipe González, al señor de Bérez, al señor San Cristóbal, nos convirtieron en cabeza de turco para tapar las responsabilidades políticas del gobierno de Felipe González. Así de sencillo. Antes de entrar en prisión nos dijeron que asumiésemos dos años de cárcel y que nos indultaban. Se pactó. Pero nos engañaron, nos utilizaron, nos amenazaron y nos trabamos la condena que no nos correspondía a nosotros. Les correspondía a ellos, a los que mandaban matar. Según los hechos probados, las Eizabala estuvieron retenidos aquí, en el Palacio de la Cumbre de San Sebastián, desde el 16 de octubre de 1983. A lo largo de varios días fueron interrogados, entre otros, por los guardias civiles Enrique Dorado y Felipe Bayo, siguiendo las órdenes del entonces comandante Rodríguez Galindo. En el Palacio de la Cumbre, yo me imagino lo que pasaría. La verdad es que aunque a mí se me atribuyó ese tema en un principio, se me atribuía a todos los atentados de Rodal, pero yo no tuve nada que ver en eso. La única referencia que tengo es la que conocí a través de la prensa. Yo creo que, tengo que pensar que se ensañaron con esos dos militantes de ETA, posiblemente por la presión a la que estaban sometidas las fuerzas de seguridad del Estado en aquel momento. Y yo creo que había una sensación también de revancha en las fuerzas de seguridad del Estado que era humana. Son hechos que no se veían a ver producción nunca, pero ahí estaban. Había que vivirlos y sentirlos. Porque yo lo voy a recordar también, le puedo recordar a usted, el ensañamiento de ETA con unos gallegos que confundieron con policías y todavía no han aparecido. Les arrancaron los ojos, los enterraron. Tomás Pérez Revilla, los enterraron. Peixoto. Esto fue una barbaridad. ¿Por qué lo hicieron? Que le hayan concedido la libertad a condicional a Rodríguez Galindo me parece justo porque ha pasado el tiempo y lo ha decidido el mismo juez que le concedió en su momento a Bolinaga, al miembro de ETA, le concedió también la libertad condicional. Con lo cual, si lo ha concedido un juez, pues creo que se acopla perfectamente a la ley. Es muy difícil trasvasar aquellos momentos a estos y sentir lo que se sentía entonces o al revés. Pero yo solamente puedo responder a una cosa en este sentido. No volvería a implicarme en una situación de este calibre. Yo quería de alguna forma transmitir un mensaje a los ciudadanos vascos y desear, por encima de todo, porque yo me siento parte de allí, que estos hechos, tanto los que cometió ETA como los que cometió el GAL, que los tengamos siempre en el recuerdo para que nunca en el futuro se puedan producir hechos de esa naturaleza por ninguna de las dos partes. Que deseo de corazón de verdad que todas las sensibilidades políticas del país vasco se conjunten o se lleguen a razonamientos para que se armonice de una forma definitiva Euskadi tenga un futuro, va a tener un futuro muy próspero cuando se eliminen todas estas perezas y que si yo puedo participar de alguna forma en esa colaboración para que se pacifiquen las cosas o de alguna forma de alguna forma que deseo con todo mi corazón que se llegue a alcanzar la paz definitiva y la estabilidad en el país vasco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!